A ver, relájate un poco, recién estamos empezando el video y ya... Se acabó... todo. Lo dudo mucho, amigo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 Todas, nuestro comentario de la mente se ha convertido en los caballeros en el cerebro de la cabeza. ¿Hola? ¡Ni... chamo! No estoy entendiendo un pito, mano. ¡Doy! ¡Oh! ¡Echo! ¡Espero que les haya gustado! ¡Terminamos el video con una explosión!